... Gustavo Larrea, ministro de gobierno, aseguró que la decisión del gobierno central es no disolver al Congreso Nacional, pero aclaró que la potestad de hacerlo tiene la Asamblea Constituyente. Las investigaciones sobre el asesinato del director de la cárcel de Quevedo comenzaron, aunque las circunstancias de la muerte de Pablo Cabrera son muy similares a las de Soledad Rodríguez, exdirectora de la penitenciaría del litoral. La hipótesis es algo similar. Es que Cabrera habría pretendido trasladar nueve internos a otras cárceles del país. Y esto puede ser la razón por la que se cometió el día de ayer la asesinata. Pero pese a ese avance, la preocupación del ministro es evidente, ante el aumento de la violencia en el país. Hoy la policía judicial no cuenta con laboratorios de criminalística, por ejemplo laboratorios de ADN, de huellas digitales, que son imprescindibles para mejorar la lucha contra el crimen organizado. Que por eso el gobierno decretó la emergencia para el sector. Decreto que también fue derogado. Cuando se publique en el registro oficial, el mismo día el presidente emitirá los nuevos decretos. Es que dice que el régimen respeta las decisiones legislativas. Ejemplo de esto, él insiste a hacer sobre la cantonización de la concordia. Lamentamos que no se consulte al pueblo de Esmeraldas, pero creemos que es un hecho irreversible en términos jurídicos. Tanto respete el Ejecutivo las decisiones parlamentarias. Nuestro criterio es no disolver el Congreso. Pero vuelve a dejar en claro. La Asamblea concedente tiene plenos poderes y tomará una decisión. Por ello todo queda en manos de la Asamblea, que ya ha anticipado criterios. Así la salida del Congreso había comenzado su cuenta regresiva. Adéctanos la televisión telegrafa.